Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Rrruja, rrruja, brujita Tú me hiciste, mujería Rrrr, demonio Tú me hiciste, mujería Me echaste un no sé qué en la comida Tú me hiciste, mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, mujería Que me va por aquí y se sube por allá Si tú me hiciste, mujería Y vuelve Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Amables y televidentes Sean todos ustedes bienvenidos A este espacio Tú me hiciste, mujería Hoy vamos a tocar Algunos temas Que se acuden a la ciudad Algunos temas Que están dando de qué hablar en la ciudad Porque ustedes más que nadie saben Que es un pueblo pequeño Infierno grande Para qué les digo, manito Que cuando la gente No hay gente Llega de ser gente Vamos a ver qué está pasando en Buenaventura El Valle de Coca Colombia Colombia Y en Muño El NAIPE No miente Las cartas No mienten Miren Esto Vamos a empezar Por el Consejo Distrital de Buenaventura Tranquilo Yo sé ustedes Qué quieren escuchar Tranquilo Vamos por Pache Despacito Despacito En el Consejo Distrital Se ha posesionado Así se dice Posesionó Sí, hago yo Un concejal Que se llama William Que para muchos Están habilitados Para él y su combo No están habilitados Y el problema Es que dicen Que el señor Han Garamillo Se está metiendo en problemas O se metió en problemas Por posesionar a alguien Que supuestamente Está Inhabilitado Con H o sin H Con H Ah, bueno Inhabilitado H después de A Bueno Entonces Han se defiende Diciendo Que tenía que hacerlo Por los términos De tres días Que le da la ley Facultada La ley De la ley De la Constitución De la ley De la República De Colombia ¿Me entiendes? Bueno Entonces lo posesionó Aún estando el señor Inhabilitado Supuestamente Lo que dicen Sus destachores Y ya metieron Una tuchela La metió Hernán Benchamu Que quiere sentarse En el puerto del señor ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si se comprueba Que el señor Está inhabilitado Porque la carta Que mandó La procuradoría No digo De una que estaba Inhabilitado Porque hay una supuesta ¿No? Bueno Inhabilidad Pero no digo Que estaba Inhabilitado Entonces Subiría Hernando Benché Pero también dice A mí no me consta Que Benché También está Inhabilitado O sea Que Benché Va a trabajar Para otro Porque tumba este Y al rato Lo van a tumbar También Según lo que están diciendo Dentro de los recintos Del consejo Algunas concejales Dijeron que no Tenían propósitos Que no era nada Personal En contra del señor William ¿Ya me entiendes? Si no contra La norma La ley De la República De Colombia ¿Ya me entiendes? Que hablando de República Se están metiendo Lo que no le importa Que esto es Bueno El Colombia no tiene nada Que es con Venezuela Entonces Mauricio Van a mandar Un fusil De allá ¿De dónde Que me manda allá? ¿Vardimil Putin? Ah bueno Que se sigan jodiendo Y hagan un fusil De allá Que caigan Porque acá No nos trae Porque esto Nos acabamos todos Bueno Entonces Esa es la vuelta Esto es lo que está pasando En el consejo Que ya se recesione Y eso es un suelo Benvenven En el consejo Una dice Si Otra dice No Pero Dice No tengo Ni reino Ni nadie Que me contenga Pero sigo siendo el rey Aquí está Jangra Mi joven Ya lo posicione Que hagan lo que quieran Ahí Desafiante Desafiante Queremos felicitar Porque las cosas Hay que decir Como son Aquí está Al gestor social O como yo le llamo Primer damos ¿No? ¿Cómo llama él? Roja Roja ¿No? Roger Roja El pana de Cristian ¿No? Cristian el camarógrafo El pana de Cristian A Roger Roja Y al secretario de deporte Cabeza ¿No? Boris Cabeza Boris Cabeza Boris tiene cabezas Es dos veces cabeza ¿No? Boris Cabeza Bueno Y la otra cabeza O sea que tiene tres cabezas El apellido Bueno Entonces Se fueron para allá Para el poliportivo Del barrio de Cristal Se comprometieron Hasta donde pudieron Y con los que no pudieron No se comprometieron Y ya los trabajos En el poliportivo Se están viendo Están arrozando Están pintando Están colocando bonito Y van a colocar el baño Para que las damas puedan ir Hacer sus necesidades Fisiológicas O sea A orinar Ya me dice Ya me dice Ya me dice Tu cagada Cuando tengas que cagar Porque aquí la orina Oye también Todo el mundo caga Todo el mundo caga Entonces Ya me dice Entonces Felicitaciones A Roger El primer damos Y al secretario De deporte Ya Bueno Hasta Culebra salió allá Hasta Culebra salió allá Cristo bendito Bueno Ahora sí Vámonos para la parte Que nos corresponde Lo que todo el mundo Quiere hablar Lo que todo el mundo Quiere escuchar Lo que todo el mundo Quiere oír Lo que todo el mundo Digo que yo había hecho En el Ve a ver La verdad Es lamentable Desde todos puntos De vista Lo que hoy Está padeciendo La señora alcaldesa Del distrito De Buenaventura La periodista Mabel Diné Vieda Angulo Que el día De ayer Se presentaron Las autoridades En el edificio Del CAM Y la llevaron De forma muy Repetuosa Así que hay que decirlo Y dieron Señoras alcaldesas Que usted Detenía Por un desacato De 15 días Y arresto Vamos a ir Por parte Yo lo dije Aquí Y usted Vos los testigos Pero conmigo No me hacen caso Entonces A los que no Pudieron ver El programa Se los voy a repetir De nuevo Yo le dije A usted aquí Que la alcaldesa Se iba a ir Presa Por unos desacatos Unos desacatos De unas Las tutelas Que han presentado Y en la alcaldía Hay un famoso Comité Evaluador Y dice Cómo se llega A los acuerdos De pago Todo es Por los acuerdos De pago Ese Comité De pago No El comité Evaluador Que hay Que está conformado Por Hacienda Que está conformado Por Cómo se llama Tesorería Está conformado Por Por Presupuestos Está conformado Por jurídicos Por más que El concepto Sea Un concepto Lógico Ahí lo que vale Es lo que diga El jurídico O sea Ese comité Es mucho Free magistracion Porque no se tiene en cuenta Lo que dice La parte financiera Y no lo único Que vale ahí Es lo que dice El señor jurídico Que desde todo punto de vista Es respetable Pero ahí lo único Que vale Es lo que dice Lo que digan Además No vale Para nada O sea ¿Para qué hace Comité Evaluador Cuando lo único Que vale Es lo que dice Segundo Miren Uno no puede Desafiando a los jueces De la república Uno no puede Desafiar la justicia Por más Abogado Que usted sea Por más Letrado Que usted sea Esos señores Jueces Esos señores Maestrados Llevan Años en luz Estudiando Normas Conceptos Y leyes De toda clase Pero tenemos Un jurídico Que desafía A la rama judicial El jurídico De la administración Desafía La rama judicial Entonces La excusa Es ahora Que desde Años anteriores La administración Es una misma Es una sola La administración Es una sola Porque así Como hay cosas Negativas De las administraciones Anteriores También se están Beneficiando La comunidad Buenagrense A través de la alcaldía De las cosas positivas Poquitas abusas Que han dejado Las administraciones Anteriores Así que esa excusa No va Esa excusa No va Administración Es una sola Es la necesidad Es la necesidad Yo es que soy Yo soy el que sé Yo sé más que ustedes Se hace lo que yo diga Pago lo que yo diga Y ya Ahí está Yo quiero recordarle A ustedes Lo que dije yo Aquí Ahora en abril Nomás Ahora en abril De tantas Apetencias Que dicen Pero no me prestaron Atención Miren, miren Aquí está la nota Ahí está la nota Miren lo que yo dije Vengo diciéndolo Hace rato Y muchas personas En el CAM Señoran conmigo En el centenario Señoran conmigo Pero Yo no quiero Que a la alcaldía Le pase nada malo Nunca lo he dicho Sino que yo tengo Mis predicciones Porque esto no miente Vengo hablando De orden Desde que actúo Hace rato Y no me paran Bola Hablé hace más De un mes Hablé La semana Antes yo Mi chubilita Yo te le dije Mandala Decía Me había hecho No me hicieron Cachura Y a ver Salió la orden De Cachura Yo creo que Salí corriendo Arreglar ese problema Allá ¿De dónde queda? En el bosque municipal ¿De ese problema De ese caño? Porque estaba La orden Miraflores Miraflores El bosque municipal Bueno O el bosque Miraflores ¿Ya me entendés? ¿Por qué no? Cataron la orden Del güey Y ve a ver Orden de Cachura Para más Víjate Tuvieron que ir rapidito Salí corriendo Meter gente Para allá Jugará con la gente No sé cómo habrán Jugarado con la gente Y allá Atendieron a la gente Y ahora sí Se paró Esa orden de Cachura Y ahora viene esta Vea O el lunes O el martes Sale esta Se lo estoy diciendo Ahora El lunes O el martes Sale esta nueva Orden de Cachura A la alcaldesa Que en menos De cuatro meses Que está ahí Cuatro o cinco meses Ya empezó a decirme ¿No? Que está ahí Ese orden de Cachura Por todos lados Pero como no me hacen Cachura A mí Y ella acá No viene a hacer Sebaño ni a más Porque como ella Manea su cristianismo Y hay que respetar Esa cuestión a ella Pero mire Otra orden de Cachura ¿Sí ven? Ahí está Lo dije Lo principal Porque esto no miente Esto está creado Esto no miente Por más Sin embargo No me hicieron Cachura Y le mandé La razón Con mi sobrina La chuti de chuti chuti Aquí está la razón Que le mandé Con la chuti de chuti chuti A la señora alcaldesa Ahí está La alcaldía Mami Chiné Viera Se disgustan algunos Se enojan otros Porque mi tía lo dijo Lo viene diciendo Una y otra vez Que hay que meter Más ajuste En la parte jurídica Mire Mi tía lo viene Advirtiendo Hace más de 15 días Para salir Orden de Cachura Contra la autora Mami Y ve a ver Se le dieron encima A mi tío Te ve yo Que mi tío Te ve yo Hablaba mucho Que era un mochinchero Que una cosa Y que la otra Que era lo peor Que no quería Mami Que no quería Los vieras Que una cosa Y que la otra Y ve a ver Hoy el tiempo Le da la razón A mi tía La tabaquera Y hasta mi tío Yo también creo Que lo digo En uno de sus programas Y no le pararon Ahí ya está La orden de captura Por un desacato En la comuna Número 6 Barrio El Busque ¿Para quién? Para la alcaldesa Puede que cuadren eso Puede que el barrerle Puede que la apelación Los abogados O los jurídicos De la alcaldía Ganen Pero ya está La noticia Orden de captura Por desacato A la clave San Mavi Ya está La noticia Y ojo Se lo digo Hoy No va a decir Que no se lo advertí Vienen dos más Vienen dos Órdenes más Mi querida Mavi Parame bola Mavi Parame bola Hay que reajustar Ese equipo De jurídicos Aunque mi tío Que yo digo ayer Que eran todos No, no son todos Son algunos Que trabajan Ahí el jurídico ¿Sí? Ah, si ven Primero abrí yo Luego habló Mi sobrina La tucha Y tucha y tucha Pero tampoco Hicieron caso Al mensaje Que mandé Con mi sobrina Que me tocó hacer Llamar a mi hermano Ochevello Y me han dicho Advértale esto A la alcaldesa Advértale esto A los jurídicos De la alcaldía Y salió Mi hermano Ochevello Y digo esto Miren lo que dijo Mi hermano Ochevello También Advirtiendo Que venían Una orden De cactura Para la alcaldesa Miren, miren Miren ustedes Jurídicamente No hay nada En la alcaldía Distrital de Burentura Y aquí se hago Un paréntesis Para que la señora Alcaldesa Revise ese equipo De trabajo Revise ese equipo Jurídico Porque la van a Meter presa Porque se salvarán Uno o dos Porque el resto Tanto hombres Como mujeres O quien toma La determinación Jurídicamente Allá La verdad No está pasando Absolutamente Nada Y es fundamental Traer Un hombre Una mujer Profesional Y entregado A la materia Jurídica Porque el jurídico Es que usted O el que lo saca O el que lo deja Meter a la cárcel Si ven Tres advertencias En línea Tres advertencias Pero por aquí Entró Y por acá No que como ella Estaba Que era burba No sabe nada Que esa es una porquería Vea señor Jurídico Se lo voy a decir Con todo el respeto Que usted se merece Óigase bien Con todo el respeto Que usted merece Cuando yo empecé A fumar tabaco A leer cartas A leer vistas Todas esas cosas Lleva un año Y ya me creía Que yo era La mejor tabaquera Del mundo La que todo Lo adivinaba La que todo Lo sabía Estaba Pimípara Como está usted Creía que todo Me lo sabía Como cree usted Creía que lo que yo decía Eso era Como cree usted Que yo podía desafiar A todas las tabaqueras Brujas De la altura De la calle 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 Colombia Al mundo Como lo cree usted Pensé que lo que yo decía Eso era Como lo cree usted Que nada se podía mover En materia de Brujística Es decir Si no lo que yo decía Como lo cree usted Señor Jurídico Que las demás Brujas No se pidan Absolutamente Para nada Como lo cree usted Señor Jurídico Mauricio Me creía Y voy En materia De sexoísmo Como lo cree usted Señor Jurídico Yo no dudo Yo no dudo de sus estudios Yo no dudo de sus capacidades Pero en materia jurídica Es materia jurídica Entonces me llevaron a mí Porque le cuido El error que yo cometí Como tabaquera Me llevaron a Cuba Que están las verdaderas Brujas del mundo No en Chocó No en Chumaco No en Buenaventura Aunque aquí hay bastante Y me llevaron A un Seminario Y yo Digo A lo mejor dicho Ay Llegó la tabaquera Porcheña Buenaventura Y sabe que hice yo Lo mismo que hizo usted Señor Jurídico Desafié A la que más sabe En materia tabaquerística En el mundo La desafié Como lo hace usted Señor Jurídico Y sabe que pasó Y celoso En Cuba Porque yo fumaba un tabaco Y esa hembra Se metió seis ¿Pero sabe por qué? Porque tiene más recorrido Que mí Yo leí las cartas Ella leyó sin cartas ¿Por qué? Porque tenía más recorrido Que mí Salí yo Con una vergüenza Grandísima Y aprendí Que la gente Que está Por delante de uno Hay que respetarla Y que si yo soy tabaquera Poder ser la maestra La rectora Del tabaquerismo mundial Yo tenía por qué desafiarla Porque mientras que ella Estaba en la universidad Yo estaba en pre-kinder En materia tabacrística Como lo está usted En materia judicial Frente a los jueces Y los magistrados De la república Ya El daño está hecho Y no vayan a decir ahora Que son los detractores De la alcaldesa Que andan atrás de ellos Eso no es de detractores Que tiene sus enemigos gratuito Los tiene Y lo sabemos todos Y se saben quiénes son también Pero aquí no los metan Ni a ellos Ni a ellas Esto fue Netamente Un asunto jurídico De la alcaldía Digital De Buenaventura Que se creyó Que era el que más sabía Y quiso pasar Por encima De la huesa Ahora ese cuento Que anda Que la huesa Se torció Que la huesa Se vendió Que la huesa Dieron plata Mentira Usted desafió Usted Y lo sabe En su conciencia Usted sabe Señor jurídico Que usted desafió A la rama judicial Usted lo sabe Como lo dice La casa no miente Porque usted dijo Es Aquí está la plata Esto no miente Pago esto Y no hay más Así no es A los jueces No se desafía Señores jueces Tengo esto Podemos apoyar Esto y aquello Podemos llegar Con esa impotencia Porque hay gente Que aquí no quiere Tocar en el piso Andan por las nubes Llegar con esa impotencia Así Se paga esto Y no se paga más No Así no es Te querís El daño Ya está hecho Ya la noticia Se expansió Por todas partes Pero claro Y esto sí Hay que decirlo Hay que sacar Algo positivo De esta noticia Tan negativa Para Guayanchura Y es Que hay Una Chorialidad total Alrededor del nombre De la alcaldesa Mavi Gineviera Miren Esto no miente Vea Detenida O no detenida Está como una reina Tiene El más alto Índice De popularidad Así se dice Popularidad Que puede tener Una alcaldesa En tan corto tiempo En Guayanchura Si ustedes se meten En las redes sociales Facebook Intaglash Facebook ¿Cuál es el otro? Tuvire Chire Como se llama Javanna En todo Está La solidaridad Total Del pueblo De la anchura Del valle De Cauca Colombia Y este Aferredor del mundo Que están demostrando Su apoyo Total A la alcaldesa Mavi Gineviera Y eso es Digno de aplaudir Digno de aplaudir Sabemos que usted No tiene la culpa Pero es la alcaldesa Pero tiene que Asesorarse Mejor jurídicamente Que sale ahorita Que sale mañana No importa Ya el daño Está hecho Y lo advertí aquí Manera razón Con la tuti Manera razón Con mi mano Te ve yo Y no ese era un caso Háganme caso Y le tengo una perla Le tengo una perla Je 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 Y no lo hago por malo Sino que A mí me interesa Que a la alcaldía Le vaya bien A mí me interesa Que a la alcaldesa Le vaya bien Porque ya no le viene A la alcaldesa Ya no le viene Al gabinete Le va bien A Chot de Buenaventura Y a mí me cae Para mi chabaco Aunque la alcaldía No da nada Porque son duros De matar Para este cuarto Eso sí hay que decirlo ¿Sí o no? Eso sí hay que decirlo Y voy a decir esto Y espero que los periodistas De Buenaventura Vayan y busquen Al asesor jurídico Para decir Lo que voy a decir Ahorita Aquí delante De todos ustedes Es mentira Pónganle cuidado A lo que voy a decir Porque la alcaldía No miente Miren Miren esto Eso se llama Amarre Y amar Quiere decir Otro Desacato Que viene Para la alcaldesa ¿Y de dónde viene? De una magistrada Del tribunal De Buga Periodista Vayan a preguntar Si estoy mintiendo Pregúntenle al jurídico Si estoy mintiendo Y si estoy mintiendo El programa Mi hermano Te ve yo Y la comunidad La tuti El pacán Y yo Se acaba Nada más O usted Cuara ese problema Que viene Del tribunal De Buga Señor jurídico O la alcaldesa Sale Y vuelve Y la mete Y usted lo sabe Usted lo sabe Y voy a dar Más pita Para que no Vaya decir Que es que La tabaquera Está mintiendo Es una cuestión De una vivienda Que se hicieron En Gamboa En Gamboa Y usted Chivo en Cali ¿Y qué hizo? Lo mismo que hizo Con la huella acá Desafío a esa magistrada Dieron ¡Pague! Y yo No No me voy a pagar Esto y punto Así no es Así no es Así no es Uno respeta Para que lo respeten Mavi tiene que poner Cuidado a la parte jurídica Vayan Vayan periodistas De buena altura A preguntarse Lo que estoy diciendo De mi chica Pregúntenles ¿Qué problema Hay jurídicamente De unas viviendas Que se construyeron En el sector De Gamboa Que no se han pagado Creo que Uno de los mandantes Tiene el apellido Del colegio De un colegio No sé No sé Es Eliti San Vicente Y Cotepo O Pascual Repito No sé Si San Vicente Eliti Y Cotepo Pascual Seminario No sé Pero por ahí va la cosa Pregúntenle 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 Si no que cree Que se la sabe Toda Usted es un hombre Bueno Señor Rico Si no que anda En la nube Y no anda En la tierra Usted es muy bueno Señor Rico Por lo bueno Se demuestra Es con capacidad Con humildad Lo que le falta Porque a veces Yo vuelvo y repito Yo pensé que me la sabía Chola Y no es así Reto a los periodistas De bonantura Que van a preguntarle Señor Si es cierto o no Que hay un enredo Con una vivienda Que se hicieron En Gamboa En Gamboa Y que me diga Mentirosa Que me diga Mentirosa No tengo nada En contra suya Señor Rico Por lo que le pasa A Mavi Dinero y el angulo Me duele Porque es como Una hermana Para mi tío Te ve yo Para mi hermano Te ve yo Es como una hermanita Para mi hermana Te ve yo Para mi hermano Yo a Mavi La vi crecer Pequeñita Andaba con unos Calchones de pepita Corría por todo En el escenario Yo la llevaba Cuando iba a estudiar A kinder Y ha sido excelente Y va a la buena imagen Que tiene Porque no se justifica Que por una Necedad De un jurídico Que desafía La gama judicial Hoy Este pagando 15 días De arresto La alcaldesa Y voy más allá Es la primera vez En la historia De lesión popular De alcalde Que una alcaldesa Está pagando arresto Por una acción de tutela ¿Ustedes habían hecho? Primera vez Y voy más allá Es primera vez En la historia Que se le dan Que se le dan 15 días De arresto Algo nunca visto A una alcaldesa Que está haciendo Que está haciendo las cosas bien 15 días De arresto Cuando máximo 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 Son 3 días Que le metieron 12 días Y por qué le metieron 12 días Porque la ley Así lo puede Estipular Que entre 3 O 15 Máximo Pero o sea ¿Por qué le metieron 15 días? Para que usted vea Que a los jueces De la república Se respetan Por nada más Por nada más La juez Puede haber dicho Esa señora alcaldesa Está haciendo las cosas bien Pero el jurídico A mí me tiene que Respetar Como juez De la república Y le metió 15 días Algo injusto Desde todos Puntos de vista Algo incomprendible Desde todos Puntos de vista Algo inaceptable Desde todos Puntos de vista Algo no considerable Desde todos Puntos de vista Pero eso Le pasa a usted Por desafiar Las normas Y las leyes Judiciales De la república Máximo De color ¿Ustedes estupables? Mira la gente A mí me relajante Voy a relajarme A ver 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 ¿Cómo me llamas? No me han colocado el nombre Hace rato De mi que me colocaba el nombre De esta vaina No me han colocado ¿Cómo me llamas esta vaina? Ve a ver Este relajante ¿Cómo es que llamas? Un mínimo No me llamas todo esto Un percutor Un percutor Percutor quiere decir Que usted con esto Cuando usted ha alterado Como me acabo de alterar yo Por la injusticia Que se ha cometido No por culpa de la juez Y no por culpa del jurídico Entonces Se hace un relajante Como esto Y lo puede conseguir El siguiente teléfono Ander Colóquenme el teléfono ahí 321 430 97 88 Llaman A David Ceballos A David Ceballos Llaman 321 430 97 88 Y se mantiene Ahí en el can O si no Se lo puede llevar A su oficina ¡Para sigamos! ¡Sigamos aquí! Yo le pido Muy respetuosamente Señor jurídico Voy y repito No tengo nada Contra usted Porque ni siquiera Lo conozco No sé quién es Y tampoco Me interesa saberlo Lo único que sé La actuación es suya Porque usted también Huevo Gallo O asesor De algunos de LEPA Que terminaron ¿Dónde? En la cárcel ¡Ahhh! Usted fue asesor De algunos de LEPA Que terminaron Privados de la libertad O sea preso Y oye usted El asesor O no El jurídico De la alcaldía Y la alcaldesa ¿Dónde está? Presa Entonces ¿Será que están fallando Los jueces? ¿Será que hay un complot Contra Mavi? ¿O será que está fallando La parte jurídica? Revisemos estas tres partes Revisemos estas tres partes Si están los jueces En contra de la administración Si está fallando La gama jurídica O está fallando El quinto piso Donde está La parte jurídica De la administración Ese cuento Que no que hay cuatro mil demandas Puede haber diez mil Pero nunca tenía que haber seguido La alcaldesa presa ¡Nunca! ¡Jamás de los amases! Cuando uno tiene dignidad Cuando uno tiene talante Y pasa unas cosas de estas Yo me pregunto Vamos a hablar En materia de vivienda Si el arquitecto Pasquel Que es un buen profesional No paga aquel distinto Es un buen profesional El arquitecto Pasquel Con todo su equipo de trabajo Hace 120 viviendas Y estamos en el gobierno De primero la gente Y se caen las viviendas ¿Qué tiene que hacer El gobierno para qué? Renuncia ¿Sí o no? Porque las viviendas cayeron ¿Sí o no? Si hay Una jornada De vacunación masiva Para evitar Mertandar Buenaventura Y vacunan Y vacunan Y hay 100 muertos Porque no vacunaron ¿Qué tiene que hacer? La Secretaría de Salud ¿Sí o no? ¿Qué tiene que hacer? Porque no vacunaron Así es sencillo Si hay programas De prevención Y desastre Que viene una ola Rosando el mar Y no anuncia El señor de prevención Jaime No anuncia Que viene una ola Y se va a llevar Medio de Buenaventura ¿Qué tiene que hacer? Señor Jaime Entonces Si hay una tutela Hay un equipo Excelente Extraordinario En cabeza del jurídico Hay 50 mil 500 tutelas Pongamosle así Yo le hablo de 4 mil ¿No? Para despistar a la gente Para despistar a la gente Y se va la alcaldesa Presa ¿Qué tiene que hacer el jurídico? Y se también Porque es que lo vengo Advirtiendo Y los alcaldes Son necios Vea Vea al IECEN Se lo advertí Se lo dije No me hizo caso A quien hizo caso A su jurídico ¿Quién era? Viozca Yo le estaba alcalde Precho Y Viozca Voy alcalde encargado Ando ahora relajado Lo vi en el campín Viendo el pachillo De New York Un saludo muy especial Para Viozca He hecho Viozca Viozca puede ser cualquiera Así que relajate Que yo también conozco Mi pachillo de Burijica ¿Si o no? Y ahora ¿De dónde está Mavi? Privada de la libertad Y el asesor Dando declaraciones Papi Tenga dignidad Papi Pase su carta Papi Cójase una oreja Y sáquese Sáquese Que el único culpable Que la alcaldesa Hoy esté allá Es usted Y vuelvo y repito Reto a todos Los periodistas de Borentura Radio Televisión Prensa Escritas En Internet Que vayan a un crédito Y le pregunte Si lo que estoy diciendo aquí De las viviendas De Gamboa Es mentira Si hay o no Un proceso Que ya falló En primera instancia Y perdieron Fue una negociada Esa vaina ¿Por cómo tenía que pagar? Y usted me dijo Que iba a pagar Lo que quería Y ya viene la magistrada Con el fallo La próxima semana Vaya rapidito ¿Cuál es el hecho? Vaya cuál es el hecho Porque no Mavi sale mañana Y pasado mañana Otra vez la juega Por temas de vivienda Bueno lo que no voy a hacer aquí Porque bueno Y yo me repito Yo no tengo nada Contra mi Muchachita Mavilliné Viera No tengo nada En contra De la familia Viera ¿Si? Sino que así como Hay unos matemáticos Enamorados De lo social También hay unos Enamorados Enamorados De buena educación Porque esa familia Ha sido educada Con principios éticos Morales Y religiosos Es una familia Distinguida Que en Buenaventura Pero no escucha Ve a ver Garrote lo que tiene Para la alcaldía La arroche O me hacen cacho O me hacen cacho Y no ha tocado más el tema Porque esta vez Anoche no pude dormir De la rabia que tenía No pude dormir De la rabia que tenía Yo pues repito No tengo nada En contra suya Señor jurídico De la alcaldía Sino En contra De su proceder Que piensa Pasar ustedes Por encima De las autoridades judiciales Y piensa Que es lo único Que sabe Que es lo único Que piensa Que es lo único Que puedo opinar En materia judicial Aquí en Buenaventura Es usted Y que los huesos Son un cero a la izquierda Según usted Esos huesos Hay que respetarlos A los magistrados Hay que respetarlos Tienen un recorrido En materia jurídica Que a usted Todavía le falta ¿Si o no? Porque usted puede su ¿Usted con qué Se come El tapado? Con manano O con plátano ¿Quién come? Verde ¿Si o no? En materia jurídica Le falta a usted Mucho por madurar Y no es que usted Sea malo Sino que se la Que sabe más Que los demás Y ese es el problema Voy a dejar ahí Voy a dejar ahí Voy a dejar ahí No sin antes Invitarlos A todos y cada uno Ustedes Al concierto de mañana A ese gran concierto Yo no voy a Yo estoy muy dolida Pero ustedes pueden Van a su concierto mañana Yo voy a ver Cómo hago mi berejú Probu por acá Para que me abis salga Voy a hacerlo yo Porque trata de ella Y ahora que ella salga No va a decir Que voy al abogado Yo la voy a hacer Mi berejú Pero van al concierto mañana Ubicado al frente A la catorce ¿Si? Ahí va 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 Alga 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 Que más Villa Que salga Sion 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 Que salga Echa prisión Hotel 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 La tiene En un hotel Blanco Sur Azul En uno Que es Blanquito Chío 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 Chigo 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 Mami El pueblo Está contigo Lo dicen En WhatsApp También lo dicen Facebook Lo dice En Instagram Si no ¿Así que se dice? Chío 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 También lo dicen Chío 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 Ese tipo Jurídico Aso 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 Que haga Muchos casos Sion 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 A toda La jurisdicción S S S Allá Están Los jueces Este 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 Para que lo respete Para que lo respete Para que lo respete Está Ico 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 Que cambien Al Ico O que cambien Porque no nos vamos a joder Si no nos vamos a pasar Todos estos meses aquí Entrando y saliendo De entrando y saliendo De entrando y saliendo Bueno Muy bien Repito Lo único positivo Que se rescata Aún en todo esto Es que Todo el pueblo De la Ventura Al menos la mayoría El 99.5% Está En solidaridad total Con Mavi Gineviera Y vamos a hacer un sondeo de opinión Para ver cómo está De manera de ella Pero Dada la circunstancia Ya se vio Si no me queréis Dada la circunstancia Ya se vio Que el pueblo Está rodeando a su mandataria Y que está con ella Pero que tiene que ser Un ajuste Muy profundo Profundo En materia jurídica O si no Que le pida una asesoría A este muchacho Hallington Abuelo A ese abogado Es buenísimo O si no A mi bufete Ese abogado En cabeza Que como está En la parte De defensoría De pueblo Por ahí está La oficina O si no A un hombre Con carácter El de la tiranta Remberto Quiñón Hay que rodearse bien Hay que rodearse bien Voy a dejar ahí Voy a dejar ahí Voy a dejar ahí Te inscribí sin mí Me duele Porque lo advertí Me duele Porque no me prestaron Atención Me duele Porque me criticaron Me insultaron Me dijeron Que yo tenía Rabia A la familia Y hoy El tiempo Me está dando La razón Las tartas Me dieron La razón El tabaco Me dio La razón Y si no paran Lo de buga Mañana También Está Me darán La razón Chao Chao Los quiero mucho Que tú me tienes Temblando De noche Y de día Tú me hiciste Mujería Me quieres mandar Pa' la tumba fría Tú me hiciste Mujería Bruja Bruja Brujita Tú me hiciste Mujería Brrr Demonio Tú me hiciste Mujería Me chanten No sé Qué es la comida Tú me hiciste Mujería Siento Una cosa fría Tú me hiciste Mujería Que me baja por aquí Se sube por allá Si tú me hiciste Mujería Ya lo fumamos Tú me hiciste Mujería Tú me hiciste Mujería